Estoy de acuerdo. Tú y yo nos entendemos. ¿Hablamos de rebelde? Sí. Perfecto. El éxito de RBD continúa. En cada concierto se roban el corazón de todos los fans y eso fue lo que ocurrió en uno de los shows en Chicago. Una joven hizo una cartulina, se mató toda la noche para hacer esto que decía así. Está hizo el domingo en la noche. Anaí, me regalas tu corbata y así. Muy orgullosa, la tenía en sus manos, pero ¿qué creen? Esta misión obviamente parecía imposible, ¿verdad, Luis? Pero cuando deseas algo con todo tu corazón, se puede cumplir si le echas ganas. Pues la cantante Anaí vio este letrero. Chequen lo que ocurrió. Chequen. ¿Qué pudo haber pasado, Andy? Regalas su corbata. Final inesperado. No, a ver. Qué buena idea, qué buena idea. Yo voy a decir, ¿me regalas tu reloj o algo así? Tu coche. Ya, tu coche. Vieron un gestito tan así, ella dio su corbata y la hizo tan feliz. Qué padre. Bravo Anaí. Está gozando su tour. Gracias. 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 Pero no ingenua tampoco. Canto horrible. Todos los sueños se pueden cumplir. ¿Verdad que sí? Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales así como están apareciendo en pantalla. Disfruta de los mejores momentos de Qué Chulada en nuestro canal de imagen entretenimiento o en YouTube. Ahí suscríbanse, píquenle. ¿Cómo era? Notificación, campanita, clic, compartir.